La siguiente lucha es sin descalificación, música, Jorge. Así es, ustedes no lo van a ver, no lo van a conocer, si no es la que suma a este cuadrilátero. Aquí viene el de la dinastía dinamita, que choque aquel en la Triple María 20, donde demostró que los verdaderos machos son venganos. Campo de Tamaulipas, rey del peso completo, rey y campeón de tríos, de ustedes, la clase mundial de Máscara Junior. Máscara Año dos mil juniors, aunque se tarde un mar. ¡Papita lo estaba esperando! ¡Papita lo estaba esperando! Se han enfrentado en luchas de mano a mano, luchas de poder a poder, luchas de dinastía contra dinastía. Y la historia se ha escrito ya. Ustedes conocen el resultado de la batalla de Máscara contra Máscara. Parecía todo perdido para él. Cuando su gran capacidad los aclaró delante con ustedes. ¡Máscara! ¡El salvador de Triplomanía 20! ¡Sin descalificación para una caída! ¡Máscara! ¡Bien! 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 ¿Quién le quiere? Antes que nada, arriba, tan viva. Y tú, vieja p***o, deberías estar orgulloso de haber tenido ese gran encuentro en Triplemanía, donde tú perdiste la máscara. No es verdad, te gané con la ley del talión, ojo por ojo y bien por diente, entiéndelo. Y es que sí, quítate la máscara ahora mismo. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Quítese la p***! ¡O se la vuelve a botar! ¡Cómo quiere! ¡Ven! ¡Como quiere! ¡Díganmelo! Porque recuerda que aquí, en esta casa, y con mi gente, se me espera. Bueno, pues son las palabras de Wagner, pero no se ha quitado la tapa, más que el año 2000, es una lucha de revancha, se la tiene que quitar. Y aquí estamos entrando a tanto, y aquí aparece Tejano 2 contra 1, Tepes Úñiga. Bueno, en efecto, los odios fluyen en este poder, pero muy bien, Wagner, antes, ahora y siempre, una gran figura, destacada actuación en la Triplemanía 20. Y ahora, con su mano, llevará la venganza del dicho al hecho. Le dicen, no te metas con la tapa, que se la debe quitar él, le dice Piero. Pero, sin embargo, esta molesta a la gente, porque Máscara Jr. ya perdió un incógnito, y ahora quiere sorprendernos a todos. En eso estoy de acuerdo con Wagner. No, se la tiene que quitar ya, para que siga esta lucha, se la tiene que quitar, porque él en la Triplemanía la perdió. Eso es lo correcto, lo que tendría que hacer este Máscara año 2000. Pero, ¿sabes qué? Más allá de esto, bueno, pues nuevamente se vuelven a encontrar. Hay que decir que este joven viene empujando fuerte, pero ve nada más, el coraje perfecto, el aplicado de Wagner, el coraje como siempre. Es un fuera de serie, le empieza a desacusar la tapa, se la quiere quitar, pero dice Piero, ¿quién se la quite? No lo entiendo. Bueno, pues son las reglas, las reglas, son las reglas, Wagner ahora no está para razonar. Lo ataque Tejano Jr., la guerra de dinastías continúa, recuerden cómo terminaron tanto Wagner como Máscara. Ahora, ensangrentados después de una batalla épica, histórica, que ha confirmado parte de este vigésimo aniversario de la mejor lucha libre del mundo, la Triple A. Ahora, ¿ahora qué se dispone a hacer? Máscara, año 2000 Jr., está volviendo. En décima ocasión, le rompe la máscara a Wagner Jr. Le está faltando el respeto al gran maestro, aparece Tejano, pero ¿qué hace Piero? Porque permite que esté también ahí el Tejano, ya, mira, nada más le lleva el tenedor, qué barbaridad, mira, y con el tenedor le está dando, y nadie hace nada, qué barbaridad, le está clavando el tenedor. Recuerda que juró venganza, juró venganza, la dinastía Reyes, es Máscara, año 2000 Jr., Omar Reyes está cumpliendo con su palabra, vengarse de Wagner. Ahora se acompaña de Tejano Jr., pero lo cierto es que la herida, la Máscara de Chakirones, es obra, franca y totalmente de esta destructiva y mafiosa asociación del Consejo contra Wagner. Bien dicho, bien dicho, lo que acabas de aplicar es correcto, mira, nada más, no, no, y el tenedor y Piero, Piero, cerca de las acciones, no, no se mete, no interviene, esto ya es descalificación, como que no asimila que él ya perdió la tapa y que Wagner es mejor, está sangrando ya Wagner. El de Torreón en malas, en malas condiciones, inteligentemente baja del cuadrilátero para tratar de respirar, sí, miren nada más, esta es una gran máscara y que haya terminado en esas condiciones, creo que no se va. Señoras y señores, aquí está el ídolo, abrazado por su público, ahí están los víctores para él, pero el ataque es incesante. Este es nuestro website, visítenlo de muchos vistas, vengan ahí, conozcan la historia completa de la Triplomanía 20 y las rivalidades que se están desarrollando. Por cierto, atención amigos de Querétaro, amigos de mismísimo Guanajuato, nuestros amigos de Aguascalientes, nos vemos el 7 de octubre en Héroes Inmortales, San Luis Potosí, la sede. Es un evento grabado para la televisión, nuestro magno evento ya tiene sede Héroes Inmortales, el próximo 7 de octubre a Rés, Manuel. Y mañana por la tarde en Ecatepec, vaya, vaya, Ecatepec, esta dama, esta dama está prendida, admira mucho a Wagner y está gritándole ya máscara, que respete, que respete al hombre de la experiencia, el hombre que le descojó de la tapa, que se la quitó a la buena, el público lo quiere saludar, le quiere estrechar la mano a Wagner. Un virtuoso, un virtuoso es el lujo de México, este Wagner, máscara, si tienes vergüenza, quítate la tapa. Pues nadie ha podido quitársela hasta ahora, no lo ha permitido, antes se han enfocado a esta destructiva venganza, otra vez con el tenedor, rasgándole la cara a la frente, definitivamente no han cerrado las heridas de Wagner del 5 de agosto, y este, Máscara Jr. lo sigue masacrándolo, Sí, sí, hasta dónde, hasta dónde va a terminar este odio que trae Máscara, que no reconoce que quién, quién es el ganador, sigue sangrando Wagner, le dio a llenar con ese tenedor y no se ha terminado, va nuevamente Máscara a perseguirlo a todos los rincones de este cuadrilátero, en este centro de convenciones de Tampico, aparece con la derecha, la derecha, pero cómo, cómo aguanta Wagner, mis respetos, cerca de las acciones, pero qué hace, qué hace Piero, sin terminar, la mordida, la mordida puede haber una infección ahí, que apetecía una batalla, sí, el público está levantando sus voces para apoyar a Wagner, seguramente, porque es un ídolo aquí en Tampico, como en todo México, lo sigue estrellando justamente de la frente, donde ya tiene una herida, realmente profusa, donde emana líquido, vital, sangre, que va cambiando el color de su traje, de su Máscara y de su alma, ah, pero cómo lo siguen atacando, mira Tejano, Tejano nuevamente con el tenedor, con el tenedor, haciendo daño, y mira nada más, ahí se hace de la vista gorda, porque exhibió perfectamente Piero, exhibió, mira nada más, esta dama está enojada, está enojada en verdad, y ya le aventó sus frescas al Máscara año de mí, ahora estamos observando realmente una venganza al estilo Reyes, Solal Reyes está con la bota sobre el cuello de Wagner, que pedía un instante solo para incorporarse a la batalla, está desfallecido por este hombre, saca fuerzas de no sé dónde, y la gente pide que contraataque, él pide que le apoye a la gente, Tampico no se lo niega, todos están con el remunio, efectivamente, bien dicho, bien dicho, Tato Zúñiga, todos están con él, cuidado, cuidado porque es lo que va a ser Máscara, y le quiere quitar ya la tapa al gran maestro Wagner, le está faltando, le sigue faltando al respeto, no, 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 sigue jalando, 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 mira el tejano, el tejano distrayendo ahí las acciones con Piero, Piero que es justamente de Tampico, es así, originario de esta bella tierra, este estado maravilloso de gente aficionada a la lucha libre, profesional, específicamente a la triple A, y continúa, continúa, haciéndole daño a la frente, al honor y a la categoría de Wagner, eso era lo que esperábamos de parte de Máscara, después del resultado en triple manía 20, continúa, y ahora quiere acabarlo, no solamente quiere su Máscara, quiere acabar con la carrera de Wagner, vaya noticias que estamos viviendo como hechos ya, ahora, Wagner quiere regresar, pero no, está muy entero, está realmente muy, muy, muy bien, en plan del villano, este Máscara, Máscara Jr., en el duelo, en el duelo, saque mejor parte, Omar Reyes de la dinastía, Reyes Dinomita, sabes que así lo ha hecho toda, toda la batalla, siempre ha estado adelante, adelante de Wagner, es el que ha marcado el paso, porque ha sido ayudado por el tejano, pero no han podido así, pues darle de comer ya en la mano para que eso termine, no es una lucha de apuestas, es una lucha de revancha, donde no se está aportando más que el prestigio, y créanme usted que eso es mucho, y es lo que cuenta finalmente, pero Wagner está aguantando, él sabe, él sabe que nada más es cuestión de esperar, y pueden venir mejores cosas, en esta lucha, aquí en Tampico, viene al espacio, se quita perfectamente lo que buscaba, y también tiene, tiene para llevarse a tejano, con él, ¡ah! le repite, le repite, pero va la gran fortaleza que tiene Wagner, ahora Wagner prepara a Michinoki Drive, el Wagner Drive sobre tejano, así lo castiga, lo deja fuera, pero eso no se va a poder levantar hasta que por lo menos acabe con este tristo, el tristo de Wagner, para que darle la rodilla, a este enorme luchador, pero evidentemente, insospechadamente agresivo, Máscara Junior, así desfallece Wagner, pero los mitos de la gente no reviven, no rehacen, momentos que de verdad, solo puede usted vivir, si nos acompaña en estos eventos llevados para la televisión, mañana estamos en el Catepec, 6 de la tarde, ¡bien, por eso! ¡Bien, Wagner, hacia adelante, siempre a pesar de tener la Máscara Roca, hay mucha sangre sobre la cara, ¿no, doña? Solamente dos movimientos le bastaron al Dr. Wagner, con el Wagner Drive perfectamente, y el Twister bien aplicados, que son de su cosecha, son grandes movimientos que lo tienen hasta la cima, Wagner se sabe comportar, y ahora mira nada más, también trae a sus amigos, a sus amigos para sonarle, para darle, y créanme usted que él no es un luchador extremo, no se comporta así, él es técnico 100%, y ahora mira, ha cambiado ya la técnica también, por la ley del talión, ¿De dónde saca tantas armas, Wagner? ¿Ahora qué le pasa? De donde tú sacas tantas palabras. Recuerda, recuerda, sus momentos de rudo, y con esa vara gigantesca, golpea a Máscara Junior, en las batallas que antecedieron a la triple manía 20, vimos que hubo hasta botellas, hubo realmente una rivalidad, candea, ¡ay, ahora! ¡El va con Púas! ¡Se rompe el va! ¡Sí, le dio, le dio con ese va con Púas! ¡Bien Wagner, bien Wagner! ¡Y el público no se lo celebra, y el público no se lo celebra! ¡Y el público no se lo celebra! ¡Ese se lo rompe, ese va con Púas, que es bien peligroso! ¡Y le da! ¡Aquí está ya el regreso de Wagner! ¡Ay, qué plazo de brujilla! ¡Aquí mira, Wagner, Wagner no puede creer! Empezaron a romper ya esta etapa, que ya, ya no tiene precio. Esa etapa ya le pertenece a Wagner. ¡No! ¡Aquí está Silver King! ¡Silver King aparece! Esto es la lesión de octagon, Silver King se suma al consejo, y ahora, ustedes recordarán también cómo Silver King salió, apoyando a su hermano en esa batalla de Máscara contra Máscara, y al final, cambió sus convicciones y atijó a su hermano Wagner, lo vuelve a hacer, él está del lado del consejo, y ahora, es el hombre que dirigirá los destinos del consejo, y en fraternidad con la sociedad, los veremos en las carteleras. Cuidado con este Silver King, que es un excelente experto en las relaciones públicas, sin el ataque traidor a los semejantes. ¿Qué quiere decir que él se revela como líder del consejo? Como tú ya lo dices, además tiene una muy buena relación con Conan, mira, mira, sigue haciendo daño, pero, oh, Wagner, Wagner lo aquieta, y ahora va Wagner, ahora va Wagner, y en plena espalda, ¿verdad? Deseamos que Silver, Silver King, pues tiene muy buenas relaciones con Conan, y él está al frente del consejo, así que, ¿qué es lo que va a plantear Silver King? Bueno, Silver King, al hacer este contacto, va a provocar mucha polémica, bien, pero Wagner, que continúa destruyendo a su enemigo, ya con la máscara roca, sangre en la frente, Wagner está cobrando venganza, está defendiendo la dinastía Wagner, está defendiendo, ¡cuidados! Ahora sí se entromete, se entromete el de Ciudad Madero, piel internacional, ¡PAL! 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 ¡PAL clarísimo! ¡PAL! ¡PAL clarísimo! ¡No, no, no! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, Piero! Estás irreconocible, ¿qué acabas de hacer? ¡Echaste a perder esto, pero por completo! Una puñalada trapera para Wagner, con su propia sangre, ¡Panaco y Tejano Jr., ¡Máscara Jr. ¡Y el resultado! ¡El resultado no le favorece, pero para nada! Ahora vean lo que hace, se quita la máscara, y se la da Wagner, pero antes lo humilló, antes lo mauló, antes le ganó, y atención, aquí viene Mesías, aquí viene Sibor Médico, ¡Viene Garza también! ¡Este es la noticia! Me dice el doctor que él no puede, porque está muy lastimado, y le dice, ¿sabes qué? Ahora vengo, soy totalmente diferente, con otra mentalidad, el de Monterrey no voló a Héctor Garza, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué lectura se da Tato Zúñiga? Irá ya con los técnicos, pero por lo pronto va a sobrecir el fin. ¡Héctor Garza! Buenas noticias, para todos los que aman a los técnicos, y para los que están con Garza, el de Monterrey, Nuevo León, estas son magníficas noticias, Tato Zúñiga, definitivamente confirmado, rompimiento de los perros con Garza, Garza está de al lado de los técnicos, y nadie lo puede creer, los perros fue el mal, ahora quedarán, mientras tanto, la guerra de Dinastías continúa, hay esta Garza, que está llevando los vestidores, para apoyar a Mesías, y a todo el ejército triple A, pues bienvenido, Garza y los técnicos, señoras y señores, a nombre de Andrés Maroña, Miguel Fonsete, Luis Luis Luis, Jesús Única, muchas gracias.